en la era digital, donde nosotros nos estamos en este momento, en estos tiempos. Ahora que hemos hablado otra vez mucho de Pegasus, del programa informático de espionaje a manos de distintos estados, el medio español El Mundo, señala entonces Rosa, algunas de las personalidades internacionales que han sido atacadas con esta tecnología, y encontramos a ciertos periodistas, un texto de Carlos Fresneda, además también con este Catalan Gate, y también que ayer se supo que Pegasus espionó, hizo un espionaje, digamos, al presidente del gobierno español y a la ministra, ¿no? Buenos días, Raúl, exactamente, ¿no? Tal y como nos dice este texto, la software Pegasus es considerado el más penetrante en términos de ciberespionaje, y se considera que alrededor de 50.000 personas en el mundo han sido hackeadas con este programa informático de tecnología israelí, pero vamos a centrarnos en las personalidades del mundo del periodismo y la comunicación que figuran en esta lista y que fueron espiadas, pues, con esta herramienta. Es una lista que encabeza, en términos de personalidades de la comunicación, el mexicano Cecilio Pineda Birto, que fue asesinado, tiroteado, después de participar en un acto público en el que señaló posibles vínculos entre las autoridades locales mexicanas y, pues, el crimen organizado, y se considera que esta tecnología podría haber ayudado a localizarlo en el momento, pues, de su asesinato. Por otro lado, también en Arabia Saudí encontramos, pues, el caso de Jamal Khashoggi, particularmente en la embajada de Arabia Saudí en Turquía, y se considera, pues, que esta herramienta tecnológica sirvió para espiar a su mujer y también para monitorear las investigaciones turcas sobre el asesinato, incluso para punchar las conversaciones entre juez y fiscal. Por otro lado, también encontramos que en el Reino Unido la directora del Financial Times, Rula Khalaf, también fue espiada por, precisamente, autoridades de Arabia Saudí en 2018, antes de que ocupara el cargo de directora y era directora adjunta en ese momento. En Marruecos, Omar Radi, también un caso paradigmático que Human Rights Watch considera que las autoridades marroquíes hacen un abuso del sistema de justicia para silenciar voces críticas. En Azerbaiyán, también, Khadija Ismailova, que dijo temer no solamente por su vida, sino también por la de sus fuentes, ¿no? Y, bueno, también encontramos distintos casos en Hungría, India y, pues, en otros países, lamentablemente, alrededor del mundo. Rosa, el orden mundial. Precisamente explica por qué es hoy que se celebra y se conmemora el Día de la Libertad de Prensa. Exactamente, porque, como bien decías en la introducción, este 3 de mayo coincide con el día en que se firmó la declaración de Windhoek, también una iniciativa de la UNESCO, conjuntamente con representantes de distintos medios de comunicación africanos para promover la libertad de prensa en el continente. Y, precisamente, Raúl, también en este día la UNESCO da un premio que se llama Premio UNESCO Libertad de Prensa Guillermo Cano, en relación también al periodista colombiano que fue asesinado en 1986 frente a la redacción de El Espectador, donde trabajaba aquí en Bogotá. Y, precisamente, este año, este premio, este reconocimiento ha ido para la Asociación de Periodistas de Belarus, que, precisamente, la justicia de Belarus quiso disolver en 2021, el agosto pasado. ¿Qué destacamos, entonces, del informe sobre la libertad de prensa de 2022 realizado por la organización Reporteros y un Fronteras Rosa? Pues hay distintos puntos. Por un lado, señala la polarización mediática y política alrededor del mundo, los efectos desastrosos del caos informativo en un espacio digital globalizado y sin regular que favorece las informaciones falsas y la propaganda. Critica tanto el desarrollo de medios de comunicación, dice, opinativos, como Fox News, particularmente, como medios de comunicación en manos, dice, de regímenes despóticos. Y señala, Raúl, unos comentarios que nosotros aquí destacamos en su momento, también, de Margarita Simonian, directora jefe de RT, cuando dijo que ninguna gran nación podía existir sin control de la información. Y, precisamente, este informe considera paradigmático el uso de la propaganda en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Y, pues, a la cola, ¿no?, de este ranking mundial encontramos Corea del Norte, pero también Eritrea, Irán o China o Rusia en el puesto 155 de 180 territorios, pues, digamos, analizados por reporteros sin fronteras. Y, si te parece, veamos en el mapa un poco la situación. Vemos que Noruega, Dinamarca y Suecia encabezan la lista con buena nota, pero nos fijamos en el continente americano, donde reporteros sin fronteras considera que Venezuela, Nicaragua, Honduras y Cuba presentan una situación para la libertad de prensa, pues, muy grave. Y vamos a Estados Unidos, donde, pues, se considera, ellos mismos se consideran a menudo un poco el paradigma, ¿no?, de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y vemos que no está, precisamente, en verde. Y es que esta organización señala como el monopolio, el hecho de la concentración mediática en manos de unas pocas corporaciones, pues, degrada la pluralidad y la libertad de prensa. Y en las noticias destacadas en relación con este país, señala la propia campaña de reporteros sin fronteras para que Reino Unido no extradite, precisamente, a Julian Assange a Estados Unidos. Rosa, gracias por toda la información. Hoy el día de la libertad de prensa, donde celebramos y donde, mejor dicho, peleamos por nuestros derechos de ejercer una prensa libre y justa. Rosa, muchísimas gracias por toda la información. Pasamos a saludar a nuestro primer invitado del día.